Corte 44 Para Guillermo del Toro, ganar un Oscar a sus 53 años representó un momento de mucha paz, porque de haberlo ganado más joven, bien pudo haberse vuelto loco. Así le contestó a una de las asistentes a la Masterclass que impartió en el conjunto de artes escénicas, donde confesó que haber sido distinguido por el Oscar a Mejor Película del Año, le recarga la energía y la imaginación para seguir creando un cine que maraville. Para mí es un momento de mucha paz, ¿sí? De mucha paz. A mí me dijo una cosa Felipe Casals, muy hermosa cuando vio la película en Morelia, me dijo dos cosas, me dice, es la primera vez que sueltas el aire, la primera vez que exhalas. Y es verdad, todas las demás películas tenían una inhalación tensa, triste, y fue por primera vez que hice, y que pase a los 53 años, la neta, me da muchísimo más gusto, porque pasó en un momento en que me da calma. Si pasa en otro momento más temprano, a veces te digo, tener éxito o símbolos, símbolos de éxito, te pueden poner maníaco, loquito, pero pues ya a los 53 ya no.